Con la venia de la presidencia. Adelante, diputado. A nombre del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, hago uso de esta tribuna para fijar la postura referente al dictamen de la Comisión de Pesca con proyecto de decreto por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 68 y la fracción del artículo 132 de la Ley General de Pesca y Aguacultura Sustentable en Materia de Pesca Incidental. Compañeras y compañeros diputados, la pesca y la aguacultura conforman un sector muy importante en la República Mexicana que genera 40 mil millones de pesos a la economía de México, esto según el Programa Nacional de Pesca y Aguacultura 2020-2024 elaborado por Conapesca, pero no por ser un sector con gran actividad de beneficios económicos y sociales, la actividad pesquera está libre de problemáticas o áreas que se deben de mejorar o corregir, sobre todo en lo relacionado con el cuidado de los ecosistemas y las especies que en ella habitan. Por ejemplo, la pesca no selectiva e indiscriminada es una de las amenazas más tremendas y ambientales que más nos preocupa en la actualidad, ya que pone en peligro el equilibrio natural de los océanos y por lo tanto su productividad. De esta forma la pesca incidental acaba con la vida de especies marinas que no son objetivo en la actividad. La pesca incidental se refiere a la captura no intencionada de especies y especies marinas, es decir, especies no deseadas, sin valor económico o especies protegidas como el dorado, el picudo, resultan las prácticas insostenibles de la pesca. Compañeras y compañeros, hace 20 años no había dorado y picudo, es decir, marlin, en ningún restaurante de las grandes ciudades y era difícil conseguir en las costas. Ahora se encuentra en todos lados y la ley sigue señalando que está destinada de manera exclusiva para la pesca deportiva. Derivado de lo anterior, las capturas en la pesca deportiva han disminuido en el más del 80 por ciento en las tallas, cada vez son menores. Actualmente los torneos, tanto en Sinaloa, Los Cabos o Baja California Sur, Colima, Nayarit, Veracruz, han sido, han disminuido lo que viene siendo el marlin o el picudo o el pez dorado. Actualmente la captura incidental se ha convertido en un factor importante, si no es que dominante, para el manejo de muchas pesquerías y representan un peligro para muchas actividades pesqueras en años posteriores. Uno de estos peligros tiene que ver con las actividades de pesca deportiva, que constituye una fuente importante de generación de ingresos en los lugares en los que se practica, como les menciono, Baja California Sur, Baja California Norte, Sinaloa, por supuesto, Sonora, lo que viene siendo Nayarit, Veracruz, también lo que viene siendo en el Golfo de México. Sin embargo, la problemática surge porque actualmente se permite que todas las pesquerías la captura de estas especies bajo el concepto de pesca incidental, es decir, la pesca incidental viene a destruir a muchas especies marinas, que son las pequeñas, que siguen esta reproducción. En algunos casos lo que viene siendo el dorado, el marlin, lo que viene siendo el peje gallo, lo que viene siendo las especies deportivas que actualmente hay en nuestros mares. La protección de estas especies mediante la provisión de su pesca comercial es fundamental para la conservación, pues la captura regulada contribuye a mantener el desarrollo de la pesca deportiva. Cabe mencionar que se ha logrado consolidar hoy en día el municipio de Los Cabos, en Baja California Sur, como uno de los destinos favoritos para la práctica de la pesca deportiva, por lo que cada año en el mes de octubre se realiza un torneo internacional, que es el BISBIS, donde aproximadamente una especie de un marlin en el último evento que tuvimos en Los Cabos, la premiación fue de casi 240 millones de pesos, lo que vino siendo una especie de un marlin. Yo por eso los invito a que voten a favor de este dictamen y concluyo diciendo que más vale vivo un dorado que muerto. Muchas gracias, compañeros. Gracias. 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 Gracias.